Mi nombre es Jorge García, gerente de negocios internacionales de Corporación Furukawa. Furukawa es una empresa que tiene 68 años y desde sus inicios se dedicó al vidrio para posteriormente pasar a transformar el vidrio. En este momento somos la empresa líder en el Perú. Luego de nuestra asistencia a Industria Perú, pensábamos que iba a ser lento de solicitud, de cotizaciones, pero nos vimos sorprendidos inmediatamente de finalizar el evento con la gran cantidad de solicitudes de las personas con las que estuvimos reunidas. Y esto realmente nos alentó a seguir participando en otros eventos organizados. Hemos participado no solamente en Industria Perú 2016, hemos participado en 2017 y pensamos participar también en 2018. A las empresas que van a participar en Industria Perú 2018, lo que les recomendaría es que preparen muy bien todo el material que van a exponer, que preparen muy bien los productos que van a ofrecer y después intenten en lo posible preparar su agenda con tiempo. Una vez que tengan su relación de entrevistas, prepararse para cada una de ellas y realmente va a ser el punto de partida para tener éxito en los mercados exteriores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!